Cuando ya no estemos juntos y la gente te pregunte lo que yo he sido en tu vida. Diles que fui importante, que me has querido bastante y no estás arrepentida. No les hables mal de mí, no te vale ser así. Yo no soy un enemigo, Dios es testigo, cuánto te amé. No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto, aunque sepas que es mentira, que si no nos entendimos, así lo quiso el destino, que son cosas de la vida. Hablaré de mis virtudes, de mis buenas actitudes, de lo lindo que sentimos. Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado, pero que es eso no más. No todo fue sufrimiento, tuvimos buenos momentos, cuando el amor era todo. Después llegó la tormenta, fueron aguas turbulentas, pero a pesar de eso todo. No les hables mal de mí, no te vales ser así. Yo no soy un enemigo, Dios es testigo, cuánto te amé. No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto, aunque sepas que es mentira, que si no nos entendimos, así lo quiso el destino, que son cosas de la vida. Hablaré de mis virtudes, de mis buenas actitudes, de lo lindo que sentimos. Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado, pero que es eso no más.